Estamos en Medellín, 3 de febrero. ¿Qué esperas lograr hoy? ¿Qué le ayudó? Cambiar ciertos aspectos de mi vida que siento que no están funcionando. ¿Como cuál? Deme una idea, una pista. Bueno, el mal genio. Ah, eso sí. Eso sí, cambiámoslo porque eso sí es muy aburridor. Me irritó muy fácil. Irritabilidad. Fácil, irritable, explosivo, enojón. Se me acaba el renglón. Listo. La alimentación mala. ¿Por qué no le hace buena alimentación a usted, que es la mamá? No, es que él come lo bueno, pero aparte también come cosas que sabe que no son bien para su cuerpo. Como demasiada. ¿En qué le grabo todo lo que vamos a hacer y más cosas? ¿Tiene memoria? Tres. ¿Qué más quiere cambiar hoy? El rencor. Soy muy rencoroso. Mal genio, rencor. Pongamos todo eso con amarillo que se vea. ¿Y la ansiedad? ¿Inicio proyectos y nunca los termino? No los he terminado. No diga nunca. Simplemente no los he terminado todavía. Inicio proyectos y no los he terminado. Porque usted no los ha muerto. Si se muere y si decimos, no los terminó. Pero es que él es muy impulsivo. Ah, pero es por lo mismo arriba. Y por más que yo le diga, espérate, analiza, piensa las cosas, él va a... Mete la cabeza. Mete la cabeza. Mete la cabeza, saca los pies. Exactamente. ¿Qué más? La falta de madurez. ¿Cómo que falta de madurez? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién quiere estar maduro? Si apenas está creciendo, apenas está madurendo. Lo que pasa es que a veces está en actitudes como ya de un niño, como de adolescente, como de... Y no toma las cosas como en serio, como son. Pues es lo que yo veo. ¿Cuántos hermanos son? Dos. Somos dos hermanos. ¿Quién es mayor? El otro, Daniel. Daniel es mayor. El travieso. Bastante. Seis. ¿La relación con tu papá, bueno o mala? Mala. Siete. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi tío. Un hermano mío. Murió mi tío. ¿Cómo llama? Orlando. ¿Hermano tuyo? Materno. Materno. ¿Quién más ha muerto? La abuela, el abuelo. Mi abuela, pero no la conocí. Abuela paterna. Murió mi abuela porque ella sí te conoce. ¿Cómo llama? Mary. ¿Mary? Mary. Paterna. Paterna. Él está en este momento tomando medicamentos, él está diagnosticado con depresión y ansiedad. Entonces la quitamos también, la depresión. Pues últimamente no ha estado mal. O sea, si ahí la quitamos, entonces la quitamos. Sí, porque el año pasado tuvo un intento de suicidio y estuvo hospitalizado. Depresión. El año pasado. ¿Y por qué? ¿Por la bobada esa del estudio? No. No. Por muchos problemas. Y por eso no se deja llenar la cabeza de esos problemas. ¿Problemas con quién? ¿Con tu papá? No, con todo el mundo. Es que con todo el mundo los chinos ni siquiera lo conocen. Los rusos andan en problema ahora. Y los... Imagínense, es que con todo el mundo los chinos vienen ocupados con el coronavirus. Sí. Puede que con algunas personas, pero todo el mundo no hay riesgos. ¿Qué más quiere cambiar la proyección o ves? Yo quiero algo porque nosotros dormimos en habitaciones contiguas, pero él se despierta o no se despierta. Él habla dormido y me llama siempre asustado. Mamá, mamá, ayúdame, ayúdame. Te das pesadillas. Exacto. La semana pasada hubo uno y me decía, mami, mami, hay un tipo parado al pie tuyo, te va a matar, te va a matar, ayúdame. Entonces yo le decía, no, no me va a pasar nada. Yo le contesto y él me contesta, él me sigue hablando. Y yo le decía, no me va a pasar nada, yo estoy llena de luz, de paz, de amor, no me va a pasar nada. Sí, mami, sí, está escrito, está escrito, me decía yo. Cosas así suceden casi siempre. ¿Listo? ¿Le quitamos eso? Ay, sí. ¿O lejamos un poquito? No, no, todito, todito. Bueno, te voy a comenzar. ¿Va a ir al baño? No, sí, usted ya, muchas gracias. Entonces, ve que un brinco ahí como si fuera un canguro bogotano y sube esa camilla, pero espero que yo quito el... Y apaguemos esta luz que ya no hace falta. Vamos a comenzar. Cierra los ojos. Y vamos a iniciar con un ejercicio probatorio de exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos y recuerdos. Piensa en cualquier cosa de tu vida, triste o alegre, miedo o enojo, niño o grande, algo que te marcó. Y yo voy a contar, mientras tanto, de uno a cinco. Al llegar a cinco voy a tocar tu frente así y quiero que me digas eso que imaginas. Uno. Dos. Tres. Lo que estaba sucediendo. Si era de día o de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Estuve en la playa. Fue la primera vez que conocí el mar. Estaba con mi tía, con mi prima. Era un niño. Me gustaba mucho, estaba feliz. Disfruta esa playa. Disfruta ese mar. Mar tiene tres letras. Mar, que son las iniciales, M-A-R, que corresponden a mejor amor que rencor. Entonces disfruta ese mar. Disfruta ese mar. Disfruta la brisa, el sonido de las olas, la inmensidad de esa agua. El sonido. La luz del sol. El cielo azul. Disfruta eso allí tan bonito. Siéntese mar. Mar. Mejor amar que rabiar. Y ahora con ese mar tan bonito en tu mente y en tu corazón, ve profundo a otro momento al que te lleva la mente. Uno, profundo. Dos, más profundo. Tres. Cuatro. Cinco. Estoy solo. Me siento mal. Me siento solo, triste. Devastado. Tengo un cuchillo en las manos. Me empiezo a cortar las muñecas. Eso como duele. ¿Y qué culpa tienen las muñecas? Mi abuelo decía, si te sientes solo, no te corte las muñecas. Ve y busca compañía. Y él me ponía el ejemplo como una montaña. Si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. Sí, uno sí puede esperar a que toquen la puerta del corazón de uno. Aló. Vea, es que estoy tocando a ver si usted necesita compañía. Eso sí puede que ocurra. Pero mi abuelo decía, eso es como el parto de una mula. Muy difícil. Es más fácil uno ir y tocar otros corazones y decir, vea, vengo a ofrecerle compañía a usted que se siente como sola. Entonces, ay, qué tan amable, señor, sígase bien pueda. Mucho más fácil. Sí, usted se llena de cicatrices ahí. ¿Y qué? Entonces ya viene la compañía por compasión. Ay, te cortaste ahí las venitas, como estás botando de sangre. Venga, a ver, mi amor. Dios le sanó eso. Sí, ahí sí llegan compañías, pero es por compasión que es distinto. Pero tranquilo que usted no es el primer bobo en la humanidad que hace eso. Antes de que tú nacieras, hace 19 años, han pasado por aquí muchos y muchas que han hecho lo mismo. Después de que tú te mueras, dentro de 61 años, 71 años, no, 71 años, seguirán pasando más y más. O sea, que usted no es ni el primero ni el último. Se perdona por eso tan bobo. Y así lo sacamos de la lista. Entonces, perdónese por eso. Perdónese por eso. Y así ya lo sacamos de la lista. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito. Puede ser una playa, un arco iris, aprendiendo a montar en bicicleta, subida a un árbol, elevando cometas. Te tiene mucho para poner ahí. ¿Qué colocaste? ¿Qué colocaste? Un campo verde. No, una belleza ese campo verde. Muy bonito. Ahora con el campo verde en tu corazón y en tu mente, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Mi papá me volvió a dejar solo. Quiero hablar con él. Voy a contarte una a tres y cambias. Quiero hablar con Mauricio. Uno, dos, tres, cambias. Mauricio, ¿tú eres el papá de Miguel? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Ah, tienes tres hijos. ¿Y cómo es tu relación con Miguel? Mala. ¿Por qué? Si eres el papá. Pero no me quiere. Ah, él no te quiere. ¿Y tú sí lo quieres a él? Sí. ¿Y le has dicho que lo quieres? Ah, eso es. Él es tu hijo, pero no es adivino. ¿Alguna vez lo has abrazado? ¿Te das cuenta? No has hecho manifestaciones de afecto que lo quieres. Entonces, ¿cómo va a adivinar? Te hago una pregunta, Mauricio. ¿Tu hijo Miguel es inteligente o es tonto? Inteligente. Entonces, dígaselo, que eso le va a gustar a él. ¿Qué otras cualidades tiene tu hijo? Es creativo. Creativo. Amoroso. Amoroso. Amigable. Amigable. No sé más. No, pues con eso es suficiente. Inteligente. Amoroso. Amigable. Amistoso. Suficiente. ¿Te sientes orgulloso de él? Amigable. ¿Qué? Amigable. Amigable, que le va a gustar escucharlo. Amigable. 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 El hablar y decir lo que siento, pero... Él es mi mayor orgullo por encima de tus otros hermanos. No, tampoco exagere. Al mismo nivel del otro hermano. Está bien que usted piense que su hijo es inteligente. Está bien que usted piense que él es amistoso, amoroso. Pero no me lo ponga tampoco por encima. Igual que su otro hermano. Sí. ¿Entonces le pides perdón a tu hijo? Sí. Mucho. Lo he lastimado mucho. Pues voy a hablar con tu mamá, con Mary. A ver la abuelita de Miguel qué dice. Abuela Mary, te saludo. Y te hago dos preguntas. ¿Tu nieto Miguel es inteligente o es tonto? Inteligente. Entonces dice lo que a él también le va a gustar escucharlo. Abuela. Miguel, no te subestime si eres más de lo que piensas. Cree más en ti. Los demás lo hacemos. Pero si tú no lo cambias, no cambias ese pensamiento, difícilmente vas a superarte. Ánimo que tienes muchas cosas por lograr. No te dejes. Mary, aquí está tu nuera. La mamá, la mamá de Miguel, está aquí con nosotros. ¿Qué le quiere decir? Mi hija se salvó de ese hombre. Ay, será mi hijo y todo, pero lo mal cree. Lo quiero muchísimo, pero no supo ser un buen esposo. Espero lo perdones porque, consciente o inconscientemente, si lo hizo no lo sé. Pero, perdónalo. Llénate de luz. Él tendrá que aprender de sus errores como tú has aprendido de los tuyos. Y si en vida sentiste que fui mala contigo, o que te hice daño, lo siento. Protegí a mi hijo. Protegí a lo que más quería en la vida. Pero sin darme cuenta que a la vez le estaba haciendo daño. Sí, doña Mary, yo lo sé. Yo sentía que de pronto no le caía bien, que creía que no era lo suficiente para su hijo. Pero, créame que yo me esforcé. Y yo traté de sacar este matrimonio adelante, pero no fue posible. No, ya eres lo suficiente para mucha gente. Créetelo. Porque eres la única que no se ha dado cuenta que vales mucho. Y sí, cometí errores criando a mi hijo. Cometí errores contra ti. Pero quiero que sepas que mi hijo tiene su camino y tiene que aprender de ello. Si no quiere aprender, no podemos hacer nada. Es cuestión de él. Perdóname si te hice sentir mal. Pero tuve celos, el amor de mi vida, teniendo los ojos en alguien más. Sí, yo lo sé, no se preocupe, no tengo nada que perdonarle porque uno de mamá comete errores y pues tiene uno que superar esto. No se preocupe. Yo antes pienso que estaba enfadada conmigo por haber dejado a Mauricio, pero lo único que pensaba era en el bienestar de mis hijos. A Mauricio se lo buscó, que se fue de espera de ella. Tenía que quedarse solo para darse cuenta, pero al parecer no le funcionó. La vida se encargará de darle más cosas para que aprenda sí o sí. Y por favor dile a Miguel que deje el rencor con esa señora. Sí, yo se lo he dicho, pero él no entiende, él no logra entender eso. Esa señora vino a ser feliz a Mauricio de cierta manera. No será agradable para mis nietos, pero es la elección de Mauricio. No se puede hacer nada con eso. Es lo que él eligió. Gracias, doña Mary. Igual le pido que esté muy pendiente de mis dos hijos y de Samuel también, porque independientemente que no sea mi hijo, es hijo de Mauricio y sé que es un niño que no tiene la culpa de nada. Siempre lo estoy. Pero deja de preocuparte tanto por Miguel. Créeme que Miguel tiene las capacidades para poder lograr y ser mejor. Fíjate un poco en Daniel. Se siente destruido, solo. Y pues no es de esperarse de eso porque sus dos papás tienen mejores preocupaciones o mayores preocupaciones. Pero no lo deje salir tampoco solo. Tiene el temperamento del papá, pero no se puede hacer nada. Tarde y temprano él también tendrá que aprender. Y a Samuel le esperan cosas lindas. Ojalá. Gracias, doña Mary. Muchísimas gracias. ¿Qué le quieres preguntar a doña Mary de tu hijo? Me preocupa mucho, doña Mary, que él sufra de ansiedad, que sufra de depresión, que tome medicamentos, porque no sé qué futuro le espera llevando esta vida así. No sé qué decir. Es cuestión de Miguel. Todo está en las manos de él. Si él quiere, lo logra. Si no, que siga ahí. A veces lo veo y él me siente a veces, pero no sabe que soy yo. Y me da un poco de rabia ver que no se mueva, que se quede quieto. Pero pues no podemos hacer nada con ello. Ya depende de él. Ah, bueno. Pregúntele más cosas. Aproveche la comunicación. Estas pesadillas que tiene Miguel, ¿a qué se deben? No lo sé. Miguel siempre ha tenido un no sé qué, que lo hace más sensible a ciertas cosas. Deberías ayudarlo a explotar esa parte de él. Yo le he insinuado eso. Yo quiero que él de pronto busque ayuda a alguien que le pueda explicar cómo manejar todo esto. Pero es que él es muy perezoso. Yo creo que es más la pereza que cualquier otra cosa. No es la pereza. No. No es aún el tiempo de que lo haga. Ah, ok. Tiene que estar bien consigo mismo para lograrlo. Cuando las cosas estén bien, Miguel va a poder ayudar a mucha gente. Y la relación con Daniel, ¿por qué es tan mala? ¿Por qué no se entienden, no se llevan bien? No te has dado cuenta, son polos opuestos. Sí. Es difícil hacer que se lleven bien. Claro. Es su naturaleza. Es cuestión de que lo hable. De que lo dialoge. Pero pues, Dani, ¿sí puede haber tenido celos a Miguel? Desde pequeño, sí. Pero no es por echarte la culpa a ti ni a Mauricio. Pero han tenido, en tu caso a Miguel y en el caso de Mauricio, otras cosas. Dale atención a él. Miguel podrá llevar las cosas bien y tú bien lo sabes. Ayuda a Daniel. Estás sin un propósito en la vida. Y difícilmente las cosas se lograrán. Y por Dios, ayúdalo. Tiene un bebé. Sí, yo lo sé. Pero mi relación con él también es difícil porque él no se deja hablar. Yo trato de guiarlo y él inmediatamente me rechaza y me habla de forma fea. Háblale desde el fondo de tu corazón. El amor de madre puede curar todo. Háblale. Dile lo que sientes. Si es necesario pedirle, perdonadlo. Ok. Pero, ayúdale. Créeme que Daniel está hecho para cosas grandes, pero su ego y su forma de ser lo pueden impedir. Ayúdalo a superar eso. Y hazlo entender que así como todo ser humano, él también comete errores. Bueno. Bueno. Entonces, a ver yo qué más le pregunto a Mary. Mary, tu nieto lleva tus genes por todo este cuerpo. O sea, que tu nieto es tu extensión, tu continuación. Es tu vida a través de tu nieto. ¿Qué consejo le das hoy a Miguel? ¿Qué consejo le das hoy a Miguel? ¿Qué consejo le das hoy a Miguel? Dios, que de ser tan perezoso y que se mueva. Ay, porque así no va a lograr nada, hermano. Para. Abuela, dale la orden. Donde manda abuela, no manda nieto. Donde manda Mary, no manda Miguel. Entonces, dale la orden. Ay, Miguel, muévase. Haga algo, porque... Nadie lo va a hacer por usted, hermano, y bien lo sabe. Muévase. ¿Qué consejo le das a Miguel? Que deje el rencor hacia su papá. Eso sí es importante. Ay, yo sé que... El papá le ha cometido muchas cosas. Pero, ay, de rencores no se vive en la vida. Abuela, le barres toda esa porquería emocional a tu nieto con una escoba espiritual. Encantada. Barres de eso. Pero, abuela, barre para allá, porque para este lado tengo yo mi café y de pronto le cae. Barre toda esa porquería para allá, para ese lado. Que quede bien limpio tu nieto. Cero rabias, cero rencor, cero enojos. Que quede reluciente. Y mientras tanto yo tomo el café de este lado. Cuidado con barrer para este lado, abuela. Barra para allá. El papá no te puede arreglar también mucho. Abuela, y colócalo a tu nieto un buen genio. Mejor que el que tenía aladino en la lámpara maravillosa. Mejor que ese. Listo. Bueno. Punto siguiente, abuela. Necesitamos regularle la comida a tu nieto. Que se alimente bien y que coma solo lo necesario, lo suficiente para nutrir las células del cuerpo. El excedente que le produzca asco, hastío. No, es que ya no me quiero más, ya no me provoca. Es que ya no me entra. No, es que no. Entonces, sabes que le cojas cierto rechazo a las harinas, a los dulces, a las grasas. Abuela, a lo que llaman comida chatarra. Que se imagine que eso es chatarra y que estaba comiendo chatarra. Que se sienta bien con poquita comida, lo suficiente, lo necesario. ¿Listo? La ansiedad. ¿Qué más le ha estado ocasionando en tu nieto? Ay, se desespera de no hacer nada, pero no hace nada. Entonces es contradictorio para él. Claro, abuela. Yo ya le mostré que no es que tenga que ser el mejor. Solo tiene que intentarlo. No, que lo haga, porque él va a ser un buen arquitecto. Ojalá y sea así. Igual como yo, soy bueno en lo que hago. Que tu nieto sea uno de los buenos arquitectos. No el mejor, pero que esté entre los buenos. Sí. Abuela, a ver si tu nieto nos hace el metro en Bogotá. Que eso ya está muy demorado. Ojalá y si lo haga. Pues ojalá tu nieto cumple esa promesa y nos haga el metro. Así será. Bueno, abuela, seguimos con el punto siguiente. Retírala esa ansiedad entonces a tu nieto. Es muy pesada. Ay, qué problema hay, abuela. Sáquela despacio, despacio, despacio. Abuela, el tío Orlando está ahí. Pásalo para que lo salude Miguel. Miguel, saluda al tío Orlando. Hola tío, te extraño mucho. Te haces mucha falta. Creo que a todos en la familia. Pero espero que estés bien. Te quiero mucho. Orlando, hay que ayudarle a la abuela Mary a retirar algo que ya me dijo que estaba pesado. La ansiedad de tu sobrino. Entonces, ayúdale a la abuela Mary a retirar eso. Y mientras le ayudas, aquí está tu hermana por si la quieres saludar. Hola, nubia. Hola, nubia. Hola, mi cortito. ¿Cómo estás? Mejor. Me imagino. Acá es hermoso. Qué bueno, ya no sufres. Eso me alegra, pero nos hace mucha falta. Nunca sufrí, solo aprendí. Ah, sí. Se me olvida que todo esto es para aprender, sí. No llores. Sé que es triste. Sé que es difícil dejar ir a alguien. Ay, Dios, pero... A veces me cuesta el verlos llorar. Verlos sufrir porque yo no esté. Pero no lo haga. Pero es que eras muy importante para todos nosotros. No es de pronto llorarte por la pérdida, sino por lo que fuiste en vida y lo que representaste para la familia. Llegar a alguien más que ocupe ese lugar. No te preocupes, Sene. Por eso, por favor, dile a Diva que... que siempre la amaré. Que me dio dos tesoros hermosos como son mis hijos. Que me hizo feliz. Dile que no llore más. Y que deje de hablar de esa manera, por favor. Que deje de decir que se quiere morir aún no es su tiempo. Tiene por mucho que ayudar a Nicolás, tiene muchísimo que ayudarlo a hacer. Por favor, no los dejes solos. No, no, nunca. Ayuda a mi niña, a mi niña, por favor. Sí, ahorita está pasando por un mal momento. Ay, ese hombre no se la merece. Sí, yo sé. Lo único bueno que le ha dejado fue mi nieto. Está hermoso y se parece a ti. Mucho. Ojalá. Se parezca a mí. No sé cómo decirle a Diva que deje tanto de fumar. Me preocupa muchísimo. Como bien le decía a Ana Miguel, no depende de ti. Sí. Depende de ella. Ajá. Ya sabe que siempre estuve en contra de eso, de verla fumar. Pero se ha vuelto un hábito para ella y es difícil ayudarla. Que se abra un poquito. Que se dé cuenta que siempre la estoy, estoy con ella. La estoy apoyando. Y así no se dé cuenta la abrazo cuando llora. Yo se lo diré. Y a mi Nico, por favor, y le queda adelante. Es un berraco. Sí. Y a pesar de que me sacó las canas, que pudo haberme sacado. Siempre estuve orgulloso de él. Y de Karen también. Karen es una guerrera. Dile a Nico que no se rinda. Podrán pasar cosas feas, turbulencias en la vida, pero de eso se trata. Y a Juan Pablo, dile que tiene un abuelo que siempre lo va a amar. Ajá. Que así no esté con él. Físicamente estará con él en espíritu. Bueno, matito, yo le diré. Y a los papis. Ay. Mi papá me hace dar risa. Me saca cuántas chispas, Dios mío. Ay, pero usted qué se deja, hermana. Ya es un viejo fastidioso. Ambos lo sabemos. Sí. Pero pues ya tenerle paciencia. Y mi madre. Ella está en su mundo. Sí. Y es feliz ahí. Ustedes se preguntarán que por qué no se ha ido, pero no es el tiempo de irse. Pero duele verla así. Pero es para enseñarles algo a ustedes. Ok. Para enseñarles a todos a unirse. Bueno. Mi gordito, te quiero mucho. Yo también. Te siento siempre en esa casa. No soy el único del que sientes. Yo lo sé. Pero no conozco a quién más. No conozco a las otras personas. Conócete más a ti y las conocerás a ellas. Ok. Gracias, gordito. Chao. Orlando, ¿hay algo más que deba cambiar hoy, Miguel? yo me le he presentado sueños. Y es que si no deja ese mal genio, Dios mío, no va a llegar a ningún lado usted, muchacho. No, pues, aprovechemos que está usted y la abuela. Ya la abuela aparentemente le puso un genio mejor que el que tenía la dina en la lámpara. ayúdale a la abuela a pulir lo que haya que pulir, a quitar lo que falte quitar, que Miguel quede hoy como nuevo. Mejor dicho, que lo confundan con el arcángel San Miguel. listo. Hágale pues, que nos quede como nuevo Miguel hoy para estrenar. Paciente, tolerante, amable, sonriente, alegre, feliz, positivo, optimista. ¿Listo? Bueno, Orlando, entonces ya parece que tenemos Miguel nuevo. ¿Consideras que ya está listo para regresar? No. Entonces hagamos lo que falte, Orlando, para que tengamos Miguel nuevo. ¿Qué más le vas a cambiar a tu sobrino? y quitarle esa pereza. Bueno, eso sí, toda, toda, no le dije ni el recuerdo Orlando. Quítele a Teresa la pereza. y póngale más bien a Sofía la energía. Hágale pues, que no quede ni rastro de Teresa. Tiene lo de energía, vitalidad, acción, potencia. ¿Listo? 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 Uh-huh. ¿Tú ya está listo tu sobrino? Sí, pero ¿alguien más le quiere hablar? Bueno, Orlando, entonces me despido de ti para darle espacio a este ser que se quiere manifestar. La parte del universo te acompaña siempre. Gracias. Hermano, ¿ya te puedes expresar? Casi que no. Ahí está chino marica, sí. Ay, Dios mío. Él sabe quién soy. Me le aparezco mucho. Solo quiero que sea feliz. No, no sé, señor de sombrero. Señor de sombrero, está con Daniel. Está con Daniel. Miguel, ¿te ha hablado de mí? ¿Te ha dicho que le pongo plumas? Sí. ¿En la casa de Venecia? Sí, soy yo. ¿Vives ahí? No, siempre he estado con Miguel. ¿Lo has acompañado siempre? Sí, ¿hasta dónde me ha dejado? Porque, ay, es de un geniecito. Bueno, era. Sí, eso ya lo cambiamos. Era de un geniecito que, ay, Dios mío. ¿Y por qué lo acompañas? Me pinto en la pared. ¿Eres tú? ¿Eres tú? Ajá. ¿Eres su ángel? Sí. Uno de sus ángeles. Soy quien más tiempo ha estado con él. Soy quien lo abrazaba cuando más mal se sentía. ¿Quién le daba un choque eléctrico? Pero al parecer no funcionaban porque no aprendía. Ay, Miguel tiene mucho que hacer en esta vida. y tú serás importante para eso. Ok. Más de lo que logre aquí va a lograr ayudar a gente que lo necesite, pero se tiene que abrir. Aún no es tiempo, pero lo tiene que hacer. A veces me desespero por eso, porque lo veo que no se mueve, que no sale adelante, que se queda acostado todo el día y eso a mí me pone mal. Ponía. Me ponía. Recuerda que ya vas a hablar en función del pasado. Ponía, era, estaba, fue. Ay, es lógico que te sientas así hasta yo a veces me sentía así. Me daba rabia verlo así, pero hay que entenderlo. Se sentía mal. Y era su forma de escapar. Él sabe que lo quiero mucho. Y que así como él me piensa y así a veces me olvide, voy a estar siempre con él. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé qué más puedo hacer yo por él. No te desesperes, no es tu vida. ¿Quién lo sabes? Sí. No me escuchas cuando me, te lo digo, siendo otra persona y sabes bien de quién te hablo. Que te regaño porque te preocupas mucho por Miguel. no te desesperes. demasiado. Sí. deja que él viva su vida. Tú no te desesperes, ya sabrá qué hacer. Ok. de vez en cuando le hago el favor a Miguel. Sí. Tú tienes alguien más. Sí. Yo lo siento. Muchas gracias. ¿Consideras que Miguel ya está preparado para regresar? Sí. Bueno, entonces muchas gracias por todo y déjanos con Miguel. Miguel, prepárate que no va a regresar. Ubícate en ese paisaje de playa de amor que tanto te gusta. Mar. Mucho amor reconforta. Mar. Y mientras disfrutas esa paz, ese mar tan inmenso, yo voy a contar de uno a cinco con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos muy feliz, emocionadamente alegre al llegar a cinco. Uno. Te sientes lidiano, te sientes ligero como el primero. Dos. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas con un genio mejor que el genio de la lámpara de Aladino. Tres. Sigue regresando. Te sientes inmerso en paz, lleno de paz. Cuatro. Preparado que va a despertar el más feliz de todos los contentos. Cinco. Despierta. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Me siento amado. Me siento que me están abrazando. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los abrazados. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces vamos a suspender aquí. Estamos compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que ponemos libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com también pueden encontrar muchos vídeos en YouTube Aurelio Mejía canal y también en el sitio de YouTube hipnosis y sanaciones. Aprovecho que estoy con Yolanda Vogue nuestra colega que vino desde Montral Canadá para invitarlos a los cursos que dictaremos este año. En Las Vegas Nevada Estados Unidos estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo haciendo curso y sesiones de hipnoterapia España Barcelona y Madrid abril 12 al 9 de mayo Ecuador curso y sesiones de julio 10 al 19 en Montreal Canadá serán cursos y sesiones del 9 de agosto al 19 del mismo mes y para comunicarse conmigo les doy mi número de teléfono 514 521 8414 si es por WhatsApp no se olviden de poner el signo de más antes del 5 1 4 y luego 5 21 8414 los invitamos también al curso que dictaremos en la ciudad de México de octubre 7 al 10 y en Medellín en noviembre de este año 2020 una primicia en Medellín y va a estar muy concurrido así que tienen que apurarse para hacer sus reservaciones también aparecen los datos de la persona de contacto en los distintos países abajo en la información que aparece en este video al hacer clic en mostrar más entonces nos despedimos hoy febrero del año 2020 desde Medellín Colombia mañana desde otro lugar del mundo hasta la próxima salas Gracias.